Hola gente, ¿cómo están? Somos estos dos manes y hoy queremos hablarles de algo que nos está pasando. Sucede que, como viene Pride, estamos pensando en vestir las redes con la bandera de colores y de acudir y tal. Pero recordamos algunos comentarios de gente que nos ha dicho que se identifica con nuestro canal porque nos ve como personas serias, haciendo un poco alusión a que a ellos les parece que no estamos como en este tema de la marcha, de la diversidad y cosas así. Y lo otro que nos ha sucedido es que hemos estado preguntando a la gente que, oye, vienes a la marcha, vamos al Pride. Y ha habido personas que nos han comentado que no van a la marcha porque ellos son personas serias, refiriéndose a que personas trans, transgénero, travesti, dragas, no son personas serias y ellas no se identifican con ese tipo de personas. Que son usualmente la gente que está como muy notoria en la marcha. Eso nos hace preguntarnos de qué se trata esto de ser serio en la mente de la gente cuando piensa en la marcha de la diversidad. Y yo creo que tenemos que recordar varias cosas sobre Pride. Uno, que Pride es una celebración de la diversidad humana, de la diversidad sexual. Es una celebración de que todos somos seres humanos y todos tenemos un lugar. Y eso es lo que la marcha de Pride representa. Dos, tener en cuenta que la marcha de la diversidad es una conmemoración a una lucha que empezó en el 69 en el bar de Stonewall de Nueva York, cuando gente de la comunidad LGBT se enfrentó a la policía reclamando sus derechos y exigiendo no maltrato. Entonces esta lucha que se sigue teniendo en muchos países requiere que tengamos una marcha de Pride para seguir luchando. Y lo tercero que hay que recordar es que una lucha tan seria como esta, mira la palabra, fue iniciada por travestis, transexuales, transgéneros, dragas y demás allá en Stonewall en el 69. Y por eso es importante que debemos ser agradecidos con esta población porque han sido grandes influenciadores en lo que hemos logrado hasta el sol de hoy. Es decir, a lo mejor la gente que hoy día se ve como gente seria no es necesariamente la gente que está de punta de lanza en la lucha. Es normal, a nosotros nos pasó al principio, me acuerdo en mi primera marcha Pride, tenía muchas dudas en seguir o no ir, tenía miedo, pero cuando llegué allá me di cuenta que estaba muy equivocado y que lo que se siente alrededor es una gran celebración y no te queda más que celebrar junto a toda la gente que está ahí. A mí me pasó igual, yo también sentía que no me representaban hasta que me di cuenta en conversaciones con algunos activistas y tal, que sí, de verdad, es importante que nos representemos nosotros mismos porque es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del otro representarnos. Así que la próxima vez que te pregunten si vas a la marcha de la diversidad, ten estas cosas en consideración y si no quieres ir, pues que no sea porque no te sientes representado, porque no es responsabilidad de más nadie representarte, sino que de ti mismo. Exactamente. Si te gustó el videíto, dale like, compártelo y síguenos en redes en Instagram, Facebook y YouTube. Coméntanos acá abajo si te gusta ir a Pride, si no te gusta ir a Pride, por qué y déjanos saber. Y si vas, espéranos porque allá vamos a estar también. Y como lo prometido es deuda para la gente que quiera t-shirts de estos dos manes, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero tienes que suscribirte a nuestra página de Facebook. Dos, tienes que compartir uno o más de nuestros videos. Tres, tienes que hacer un comentario con una mención a otra persona que sientas que le puede interesar nuestro contenido. Bueno, y que esa persona también nos dé like y nos siga en nuestras redes. Claro, y entre la gente que haga estos pasos, vamos a estar rifando al azar o descogiendo al azar a los ganadores de nosotros. Así que esperen el próximo videíto que viene la tómbola, tómbola de estos dos manes. Para ganar de los t-shirts. Chao. Chao.